Quiero que vean el video viral por el cual el papá y la mamá están acá. Vean el video. Vean el video. Y son los padres justamente de Rodrigo que nos vienen a contar la historia. Bienvenidos al programa. Gracias. Bueno, a ver, cuéntenos de Rodrigo. Empecemos por Rodrigo desde chico. ¿Qué nos puede contar de Rodrigo? Y lo que le puedo contar es de chiquito él se puso las pilas. Desde un principio. Nosotros le llevamos a la escuela de fútbol. ¿A los cuántos años él va a la escuela de fútbol? Y a los seis años. ¿Ya empezó? Sí, a los seis años. Y le vimos lo que quería superar. Quería superar. Entonces nosotros nos pusimos también las pilas a ayudarle. Así mismo es. ¿Y por qué clubes anduvo, Rodrigo? Y él empezó en los atléticos colegiales. Y después la gente de Guaraní lo vieron y ahí le llevamos a la prueba. La prueba y quedó. El profesor Crispín Maciel le dejó porque no fuimos tarde ya. ¿A los diecisiete? No, a los trece años. A los trece, sí. Sí, a los trece años. Y desde ahí quedó en Guaraní. ¿Y ustedes de dónde son? Son de Lambaré. De Lambaré. Sí. De Lambaré. Y a los trece años él queda, clasifica para entrenar en Guaraní. Así mismo. Y en algún momento les costó esto porque la carrera del futbolista tengo entendido que requiere también de paciencia, ¿verdad? Paciencia y sacrificio. Sí, porque todos los domingos detrás de él, llevarle a la playa y ese tema de estar detrás de él que va a hacer jugo ahora alguna vez. Totalmente. Pero él era diferente. Como nosotros le veíamos que quería superárselo. Él tiene hermanos, es hijo único. ¿Tiene hermanos? Sí. La familia somos, tengo cinco nenas y tres varones. Cinco nenas y tres varones. Sí. ¿Todos viven en Lambaré? Todos. Algunos ya se casaron. Uno está en Areguá, otro está en el mismo lugar de Lambaré y otro está en San Antonio. Don Francisco, ¿y por qué la casa? ¿Ustedes vivieron en una casa de alquiler? No. ¿La casa por muchos hijos a lo mejor no se pudo construir más? ¿Se postergó eso? ¿Por qué la casa? Este, en donde nosotros estamos era como un duple. La finada madre no cumplió el terreno y nosotros tuvimos que edificar así. Somos tres hermanos y nos dio así por pedazos, como un duple, digamos. Y cada uno hacíamos en otra parte. Y ahí pues, acá mi señor no tiene patio. Por eso le digo... Ella quiere las plantas, quiere las flores y claro. Y era una promesa. Hay una entrevista que se hizo viral en estos días justamente después de que él les hace la entrega de la casa. Pero anteriormente él ya les hablaba de esto, de que quiere regalarles una casa. No, cuando empezó a jugar en la primera, ahí sí tuvo una entrevista radial. Y ahí dijo que el sueño era darle la casa a su mamá, a nosotros. Y así fue. Eso fue en el 2017 por ahí, creo que fue. Así mismo. Que él dijo. Y señora, ¿vos cómo reaccionaste cuando te enteraste de eso que tu hijo te quería? ¿Te estaba preparando esa sorpresa? Él nos decía siempre que no nos apuremos. Que algún día iba... Yo le decía porque quería una casa con patio. Y él siempre me decía, no te apures mamá, que algún día vas a tener ese patio que soñas. Y así fue. Y yo me enteré 15 días antes. Pero ahí, él ya me mostró la casa así más o menos, de afuera. ¿La casa la construyeron o la casa ya se compró hecha? No, construyeron. O sea, ¿ustedes no sabían nada de la construcción? No sabíamos nada. Mirá, un poco se la tuvo callada, ¿eh? Él hace un año, casi dos años que él, su papá le hizo su casa. Ahí en la misma, en el mismo barrio en San Antonio. Y le hizo toda su casa y después le dijo que él ya no quería que trabaje más. Porque él es constructor. Ajá. Y Delit le dijo que ya no quería más que trabaje. Entonces le dijo, yo, papá, ya no quiero que vos trabajes, le dijo. Y así, siempre nos dijo que nos iba a comprar un terreno ahí cerca de su lado para irnos a vivir ahí cerca de él nomás. O sea, que la casa está hacia San Antonio. Sí, a dos cuadras de su casa está. Y así nomás nos decía y ahí terminaba. Pero nunca supimos que él estaba preparando ya la casa. Y el año pasado nos fuimos todas a pasar en su casa el año nuevo. Y después nos dijo, pasamos el año nuevo, después vinimos otra vez. La primero vinimos en casa otra vez, ahí donde estamos. Y después volvimos ahí para pasar el día. Entonces nos dijo, los sobrinos y eso de él estaban todos en la piscina, otros estaban jugando vole. Y después en las siete, siete y media por ahí nos dijo, vamos todos en la plaza, nos dijo su señora. Después le dijo a los chicos, ¿para qué tío? le dicen. Y vamos a ir a comer pancho y tomar helado, le dijo. Y nos fuimos todos porque la casa queda enfrente de una plaza ahí. La casa nueva. La casa nueva. Y después nos fuimos todos, nos fuimos, salimos todos de su casa y nos fuimos. Y el primerito lo se fue, se adelantó lo de nosotros. Y después cuando nosotros empezamos a llegar, ella, ahí él se bajó y ya llevó el moño a poner por el portón. Por el portón. Sí, y ahí ya, ahí él dijo, ¿y esto qué es? dice él. ¿Enseguida entendieron o les costó un poquito de ir? Yo lo que ya entendía. Para mí fue una sorpresa totalmente. Claro, porque yo le veo acá a don Francisco que él sí llora. O sea, que usted era cómplice de su hijo. Pero él ya me dijo, una tarde era que nos fuimos, me fui yo en su casa y después salimos. Y después de venida me dijo, mamá, saludales a tu nuevo vecino, me dice. Y yo me quedo sorprendida así, le digo, ¿qué? Le digo, así que yo le voy a saludar, le dije. Y después me dijo, acá va a ser tu casa, me dijo. Y así. Pero después, así terminó. Pero le tomaste en serio, no le tomaste en serio. Y yo le tomé en broma nomás. Pero después ya me decía, está mi hija la más chica de 16 años, me dijo. Mamá, la casa va, ya está por terminar. Creo que va a terminar en diciembre, el 20 por ahí o si no para el año nuevo, me dijo. Ah, pues entonces los otros hermanos, sus otros hijos sí sabían. No, la más chica nomás lo que se enteró así, escuchó que estaban hablando y me dijo así nomás. Pero no sé bien, todavía me decía. Y después nomás cuando me llevaron, yo ya sabía, pero 15 días antes de lo que me dijo. Y capaz que ustedes pasaron mil veces frente a la casa. Y pasaron. ¿Frente a la construcción? Yo sí, yo sí pasaba muchas veces, porque cuando le estaba construyendo la casa, pasaba para ir en una ferretería. Pero su casa terminó y después de eso empezaron a ir a construir. ¿Frente al terreno o luego pasabas? ¿Al terreno pelado? Sí. Se veía un cartel viendo este terreno así. Y ahí había sido que ya estaban como para comprar ya ese terreno. Y ahí edificaron. Claro, porque usted generalmente corre el chisme, ¿no? Aquesta es la casa de fulano de tal, está construyendo su casa. No corrió increíble. Vamos a ver qué dice la gente en el WhatsApp. Vamos a ver. Dice este mensaje. Grande Rodrigo es un capo, buena persona y buen hijo. Padres muy sacrificados. Susi, soy su vecina, dicen acá. Susi la vecina. Y seguramente van a estar escribiendo más mensajes. Ahora, don Francisco, se te ve ahí, en el video se te vio muy emocionado. ¿Cómo fue ese momento? Porque vos fuiste ahí el sorprendido. Y sí, para mí fue todo una sorpresa porque no esperaba. ¿Qué te dijo él? Porque se ve que te muestra la llave. ¿Qué te dice ahí? No, y siempre cogería bromita también. Nosotros pensamos que iba a hacer algunas cosas. Y después puso el moño y sacó la llave. Papá, este es para tu casa, nos dijo. Papá, mamá, nos dijo, nos llamó. Y ahí nos agarramos y nos fuimos y yo no escuchaba bien porque era un poco lejos. Y ahí volvió a repetir otra. Y ahí sí me sorprendió. No esperaba nada. ¿Y ya se mudaron? Todavía. Todavía. ¿Cómo, pico? O sea, que fue casa vacía. Ahora hay que amoblar la casa. No, estamos yendo. ¿Ah, todo amoblado allá? ¡Uy, muero! Claro, porque habrán entrado a curiosear, ¿verdad? Sí, totalmente. Se abrazaron y... Es grande. Vamos a ver qué hay acá, ¿verdad? Sí, grande. Es hermoso. Va a entrar todas tus plantas, doña. Sí, va a entrar. Me va a faltar otra vez. En el fondo hay un patio. Viste que he plantado todo el patio y ese. Y cada día no estamos yendo a regar. Claro, claro. ¿Y cuándo se van a mudar? Y la próxima semana. Muy bien. Ahora estamos así empacando lo que tenemos que llevar. Ajá. A ver, te leo más mensajes, Jorge. Dale, dale, dale. Dice, grande este muchacho, fuerza. Dice, la verdad que fue bastante aplaudido, Rodrigo, en redes sociales. Esto fue súper viral. Qué lindo gesto de su hijo. Qué buen gesto, Rodrigo. Dice este mensaje desde Pirayú. Y se dieron cuenta ustedes de que esto recorrió las redes, ¿sí? Al día siguiente ya nos dimos cuenta. ¿Sí? Sí. ¿Quién les mostró? Alguien les contó cómo fue. Y mi hija de 16 años lo que más nos muestra, los mensajes, eso que vienen. Esto se volvió viral. Sí, y mucha gente le comenta a Rodrigo que es un buen hijo. Y es así, ¿verdad? Así viva. Totalmente así. Ustedes se sacrificaron mucho por Rodrigo. Y digamos que en este momento Rodrigo le está, en cierta forma, retribuyendo todo ese sacrificio que hicieron por él. Sí. ¿Un mensaje que ustedes le quieran decir a Rodrigo? Algo que no le hayan dicho, algo que le quieran volver a repetir. No sé si Rodrigo está viendo el programa. Y de mi parte, la verdad que yo siempre le dije, le agradezco mucho a él. Y que siga adelante, que siga siendo así humilde con toda la gente, que se adapte más, así. Y eso es lo que yo casi no tengo palabra luego para agradecerle. Es que es impresionante. Sí. Esto es impresionante. ¿Don Francisco? Y bueno, siempre los padres tienen la obligación de sacrificarse por los hijos. Y este es lo que sembramos. Ahora estamos cosechando. Le doy la gracia a él y a Dios por darnos este maravilloso hijo. Bueno, lo despedimos con un aplauso. Que disfruten de la casa. Un abrazo a Rodrigo y que sean muy felices ahí. ¿Hacemos la pausa? Ya venimos, tenemos el sorteo. Tense atentos, ya venimos.